¡Viene para Miqueas! Este es González, Luque en el área, siga Luque, centro de sur. ¡Gooooool! ¡Avaro! ¡Gooooool! Del Albo, parecía ser el momento del Bois y para mí el mejor del Albo en el partido. Entró hace un rato, pero ya Avaro, que venía mejorando el equipo, la metió de cabeza. ...por arriba el despeje que llegaba, vuelve a quedar por la izquierda. Otro centro más en las alturas, el cabezazo de Muñoz, tapó en Ricota, rebote y está... ¡Gooooool! 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 ¡Glalbois! Se hizo el número 11 en Sobaro. Respuesta abajo a la izquierda del rincón, que la sacó para el costado, pero apareció el número 11. bathamento. ¡ mecánica en el millón... ...carta con el frío que hace. Claro. ¡Va picando a Tolosa, lo tiene Tolosa! ¡ UA- 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 UA! Se adelanta intentando dejar en posición adelantada El freno de Bobone Lo presiona Ortiz Ganó bien ahora Avaro La levantó, Avaro define Afuera La hizo Bárbaro A pedirla, se asoma Melo Prefiene jugar Hacia el medio para Avaro Viene Avaro, cae Víctima de infracción Sí señor, hay tiro libre para el Boy Se va con la retuchería pesada a buscar el primero Jugaron rápido, atención, ahí está El remate Que se fue pegadito al segundo palo Le hacía un falso pique Una falsa diagonal para que se meta el propio Fernando Se viene el flaco, va Avaro Sí Avaro, Gastón Díaz la manda al córner Y en estos minutos creo que Avaro se ha transformado En el mejor del Boy Atención, que va el Boy, Melo, se cierra Avaro, pasó Bobone, Avaro Tocó para Bobone, centro la carrera Mira el primer palo de donde estaba Estancato Y sale otra vez El candombero, recupera bien Avaro El grandote Avaro la piso Que bien salió Va el 19 Escapó de la marca de Luna Sigue con la pilota Avaro, levantó la cabeza Le pega compañía La toca para Bobone La acción como la pelota daba en el árbitro Lucas Comezaña La bajó Avaro Aquí está Bobone Pelota hacia adelante Tocaba Acuña Otra vez con Avaro La apertura para Bobone Se vio ancho Va para el medio el zurdo A ver esta Yaco Vélez La cruzó para Avaro Avaro de primera Y va Bobone Pégale de zurdo Bobone A las manos Cadía la regaló Le queda Milo El pase de Acuña Y se va el flaco Avaro Atención Puede ser buena para el Albo 30 minutos Primer tiempo Se frena Domina la pelota Avaro Sigue Avaro Toca al medio Calone En el área está Milibia Viene para Avaro Giró bien Avaro La soltó Bien para Bobone Ahí va Tomás Granito mete el centro Ahí un rebote No puede a Milibia Queda jugable Avaro Media vuelta Y por arriba Saje de Arco La costa La viene a buscar López Pierde López Gana Muñoz Tengo a Yaco Vélez Se apoya a Avaro Otra vez Yaco Vélez Y por el medio va Avaro Yaco Vélez Viene para Avaro Va Avaro Hasta el fondo El centro de Avaro La saca Bersauro Con lo justo El asador Para buscar el enfate Por lo menos Balicio Toca hacia adentro del área Para Avaro Está habilitado El centro de zurdo Ganó un bomba Cuando se metía Hasta agua Ahí dio el gol Pero recupera la pelota Melo Juega para afuera Allí va tocando Luque Por la misma Y infacción Contra Avaro Al tiro libre Una vez más Por abajo Para que se vea Joaquín Ibañez Ahí va Ibañez Se le abre Avaro Sigue Ibañez La quiere filtrar al área El pase al medio Y está El rebuste Y el córner Está Nobile para Junco No la pudo dominar La termina sacando Yaco Vélez Después Avaro La salida es con Boboné Tiene que ser una cuestión De capacidad ¿No? Sí, sí No de género Exacto Viene Avaro Avaro El centro Morales No llegó Morales Avanza Avaro Viene Avaro La pide Yaco Vélez La soltó bien para Yaco Vélez El centro Ya le pega a Mitre Va a buscar Avaro Peina Avaro Llega Morales Termina recuperando Ahora Villarruel La cruza a Villarruel La entregó mal Villarruel Se la regaló Avaro Viene Avaro La apertura para Yaco Vélez La pide Ochoa para Santiago Santiago va por el medio Retiene el mudo Va Vázquez Sigue Vázquez Hasta aquí llegó Buena recuperación Quiere meter el taco Guzmán No puede llegar Recupera la pelota Avaro La fila larga La metió bien para el nueve Recuperando la pelota Bobone Bobone La fila larga La mete para Avaro Otra vez el jugador Tolosa Que solo quita a Ibañez Este es Avaro Que solo que está Ibañez Centro el segundo Palo Lo va a llegar Escalones Con el pecho Este Santiago Pica por el medio Afuera Villarruel Ganamos bien Avaro Pero sucede bien Avaro Y Avaro va Y Avaro sigue Ferrari Otra vez para el número dos Por el sector Que falta De Ponce De León Ibañez Sigue Ibañez Si va Toca por abajo Avaro La deja para Morales Morales Toca para Milibia El balón de Ibañez Ahí la jugó para Avaro Va a Ento El autor del empate Sigue Avaro Pasa Ferrari Se mete en el área Va Ferrari por abajo Por la izquierda Por la izquierda Por la izquierda la espera Avaro Ibañez que se la deja al once Ahí va Avaro Toca Parami Libia Se acomoda El 9 El hombre de Albois El hombre de Alvarado También está aceptando Así muy bien Tomás Berra Pierde allí otra vez con Avaro Se viene ahora el conjunto local Se viene Albois Allí lo tiene Avaro Centro al área de Avaro Salió Devuelve Allí Irazoque Busca Ramírez Intercepta En la mitad de la cancha Avaro Mete Avaro Va al piso A infracción de Ramírez Pelotazo largo Para Amilibia Recibe Allí Tomás Amilibia La infracción durísima De Irazoque Deja seguir el árbitro Porque la tiene Avaro Pelota larga para Ibañez Dominó bien con el pecho Tiene jerarquía Y lo ha demostrado Soltó con pases filtrados A Bertengo Y con la buena calidad De Fernández Allí la hizo muy bien Avaro Atención en cara Con pelota dominada Se metió en el área Decker Allí devolvía Intentaba Morales Mucha leyenda Decker Muñoz Colón por el costado Para Avaro Se frena Pisa la pelota Está bien con Morales La pelota al Bois Ibañez Bobone Puede caer el centro Contra el área El enganche Ahí vino el centro Del otro lado Le queda el remate Directo Tiró Uy lo que se perdió Granito Tres hombres en el camino Se perfila de zurdo No Prefiere tocar corto Allí para Avaro Avaro para Bobone Tres hombres en el centro 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 Gracias.